La debilidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo ha vuelto a quedar al descubierto y en el primer pleno de este nuevo curso político. El Congreso de los Diputados ha reconocido este miércoles a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La votación ha sido fruto de una iniciativa presentada por el Partido Popular que exige al gobierno el reconocimiento del opositor venezolano, aunque ha contado con el no del Partido Socialista. Esta proposición no de ley, cuyo debate tuvo lugar este martes, ha salido adelante gracias al apoyo clave del Partido Nacionalista Vasco, que se ha desmarcado del bloque de investidura, argumentando que no apoyar la iniciativa supondría una victoria para Nicolás Maduro, y ha votado junto al Partido Popular, Vox, UPN y Coalición Canaria. En total le han apoyado 177 diputados, ha recibido 164 votos en contra y algo muy llamativo, una abstención, la de José Luis Sábalos. Junts, que no desveló su posición en el debate, celebrado este martes, se ausentó esta mañana del Pleno para acudir a los actos de la Diada en Barcelona. Habían solicitado a la mesa que las iniciativas pudieran votarse el martes o el jueves para poder estar presentes, pero finalmente las fijó para el miércoles. La propuesta no solo insta al Ejecutivo a reconocer a González como ganador, sino también a exigir al régimen de Nicolás Maduro el cese inmediato de la represión. La iniciativa también pide promover la restauración de sanciones a los dirigentes del régimen venezolano y apoyar la comparecencia del centro Carter para que detalle sus conclusiones sobre los comicios, entre otras cosas. Las proposiciones no de ley como esta no tienen efectos prácticos ni jurídicos, sin embargo sí que los tienen a efectos de retratar el posicionamiento de la Cámara, sobre todo en cuestiones que marcan el debate político, como ha ocurrido en esta ocasión con Venezuela. Pero esta proposición no de ley se ha servido para algo, es para retratar al gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Se niegan a reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, lo que da a entender que apoyan abiertamente a Nicolás Maduro y su dictadura en Venezuela. Pero además ha servido para mostrar al mundo la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez y ver cómo poco a poco hay partidos que se están acercando al Partido Popular, lo que podría transformarse en una moción de censura en unos meses. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.